Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara. Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. Pues hago un análisis positivo porque era un encuentro bastante difícil. Era el rival más duro de la liga y había muchísima gente nueva y por lo menos lo dimos todo y sacamos lo mejor de nosotras. Hubo muchos puntos débiles, ya te digo que éramos gente nueva, así que estos entrenamientos sirven para eso. Había poca continuidad, no había mucho placaje y limpieza de racks, lo básico en rugby. Los entrenamientos de la semana están siendo para mejorar los puntos que tratamos que fueron difíciles en el partido pasado y para mejorarlos este sábado que tenemos partido. Pues sí, al ser un encuentro fuera de Soria, que nos desplazamos a Zaragoza, hay gente que no puede venir debido al trabajo y hay tres o cuatro bajas que son importantes, que es gente que ha jugado ya. Pues es un rival que ha crecido muchísimo, ahora está en un nivel muy alto y creo que va a ser bastante duro, pero lo mismo, ya hemos sufrido el encuentro pasado, así que no tenemos miedo. Gracias.